Este último boludo es re loco, viste? Puedo decir, mira, se llama, robo una carta del deck de mi rival y me da la win O sea, encima hice como un robo de destino, se podría decir Tuvo un robo de destino, pero del deck rival, no del mio Y fue lo que me dio la win Ahora lo van a ver Está jugando con el deck de agentes y timelord, el oponente La mezcla de timelords con los agentes Ahí tiene el timelord ese que te saca la mitad de la vida Bueno, yo tengo acá bastante Acá tengo una escala 7 y acá una escala 2, buenísimo, puedo traer todo Y encima tengo esta Para robar mucho Ahí la invocamos Y me da la ruina, lástima que ahí me la rompe y bueno, ya no, pierdo el múltiplo robo Pero tengo la verdad del tiempo, aunque sea para traer Y con esta que se activa le destruye una carta de magia O trampa Veis ahí, le robé una Le robé un mono monstruo, defecto Le robé un timelord Acá me pega, me hace 4000 de daño directo Pero no me rompe ningún monstruo, nada Así que todo igual Yo acá tecnicamente no lo puedo atacar Porque este te protege Pero justo ves, mirá Acá le robo una carta de trampa Robo del destino, fue eso, ves ¿Por qué? Pues mirá Con una carta de trampa, ves Si yo le saco una carta de trampa, ves Pongo en la parte superior del deck Una carta boca arriba y controlo a tu adversario O sea, le pongo esta que es la que no me deja pegarle Y ya tengo un camino libre y puedo atacar directo Y lo mato Si viene la teca Y listo Me salvó su propia trampa Si no, no lo hubiera podido atacar en este turno por lo menos Y después no sé qué hubiera pasado Así que bueno, si les gustó, suscríbanse, dejen like Y nos vemos la próxima Gracias por pasarse